Y el señor Adriano me asegura que con un control remoto mágico que él tiene puede hacer que Pepe pare. Miren, el control remoto. Oigan, miren nada más que innovador. Buen día mis cracks jamás adictos al crack. Hoy va a estar bastante divertido, bastante interesante. Verán, estoy en Islas Galápagos en Ecuador y tuve la oportunidad de venir a conocer a un señor de lo más peculiar que tiene una compañía que produce fruta, produce café, produce azúcar, produce alcohol. Todo de una manera completamente artesanal, empleando tecnología de hace siglos, mostrándonos que tecnología bien empleada jamás, jamás será obsoleta. Su compañía la empezó él en compañía de su burro. Así como suena, él estaba con su burro, su burro Pepe un día y dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer productos. Hizo uno, luego hizo otro y otro y otro. Hasta tener una compañía considerada bastante importante dentro de esta localidad. Les presento a Don Adriano. ¿Cómo está usted, Don Adriano? Gracias a Dios, bien estoy aquí. Qué bueno. Usted lleva 50 años en Galápagos, ¿cierto? Sí, 50 años de vivir aquí en Galápagos. 50 años y actualmente junto con Pepe el Burro. Él es Pepe el Burro. El pionero del trabajo de visitar. Esta es una finca pequeña, pero todo lo que hacemos es 100% orgánico y artesanalmente. Tal vez si le gusta le vamos a dar un traguito de lo que nosotros hicimos aquí, de todo. Y yo le agradezco por visitarnos. Ahora vamos a ver si ponemos el burrito. Bien. No manches, va a estar bueno. Ya me intrigó usted. Don Adriano me está dejando alimentar a Pepe el Burro, que come peras. Oiga, ¿y estas peras también crecen aquí? Mira esta pera. Pera de Galápagos. Oiga, ¿y nunca lo ha mordido, Pepe? No, sí. Páralo. Come, Pepe. Qué rico. Qué rico, Pepe el Burro. A ver, Pepe, ¿tienes hambre todavía o ya no? Ya no. A ver. No, cómo no. Pepe es hambriento. A ver, entonces, wow. Esto está muy, muy cool. De verdad que esta es tecnología de hace siglos. El buen Pepe aquí camina en círculos, lo que hace que esos engranes de ahí vayan girando, vayan funcionando y vayan triturando la caña. Y chéquense cómo va saliendo el jugo. Miren, voy a ir siguiendo aquí a Pepe para que veamos el proceso. Miren cómo va saliendo el jugo. Aquí se exprime la caña. Entonces, este caballero mete aquí una caña entera. Pepe camina. Y miren cómo salen sequecitas las cañas, así planas, planas. Estamos presenciando tecnología de punta de hace siglos. Amiguito, ¿tú te impresionas con un iPhone? ¿Te impresionas con la realidad virtual? Cielo santo, crack. Se ve que no conoces a Pepe. Esta, esta es tecnología de alta gama. Y el señor Adriano me asegura que con un control remoto mágico que él tiene puede hacer que Pepe pare. A ver, miren, el control remoto. Sí vi, sí vi. Pepe paró. Pepe paró con este control remoto. Claro. Oigan, miren nada más, qué innovador. Qué innovador. Vamos para que veas el proceso, el jugo de caña, dónde va. Vamos, me parece bien. Me parece bien. El jugo de caña que molimos allá. Para nosotros hicimos hacer la panela o el azúcar. Ah, o sea, esta la hacen aquí. Claro, esta es la que va. ¿Y ese es Pepe? Ese es Pepe. O sea, Pepe es una celebridad local, por lo que veo. Sí. ¡Órale! Pepe está a nivel del mundo. Me gusta. Sí. Aquí tenemos el jugo de caña. Nos va a demorar dos horas y media para llegar a tener el contenido que tú estás viendo. La panela que hicimos nosotros. ¿El panela que es como un azúcar, tipo? Sí, como el azúcar. Esto nos molde la panela. Ah, ok. Ya entendí. O sea, se va poniendo aquí. Sí, para que endure. Aquí demora una. Esto todo es desbaratable. Ah, y esta es la panela ya finalizada. Claro. ¡Órale! A ver, cuadrito de panela hecho con tecnología pepiana. Vamos a ver. No, rico. Pensé que iba a ser mucho más dulce, pero no. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué te parece? Qué bueno. Rico, rico, rico. ¿Ya la habías probado tú? Sí, me encanta. Está buena. Miren, diría que está perrona, pero como la hizo Pepe, diré, está burrona. Chistes de tío Luisillo, 2019. A ver, estos son los granos de café, entonces. Son maduros, los llevamos hacia el otro lado de la isla, Valtra, a secar por 10 a 12 días. Esto ya lo ves aquí seco, el café. Ahora lo vamos a pelar o a apilar el café. Todo lo hacemos artesanalmente. Hagámoslo. Aquí así. Ahora lo vamos a limpiar el café para llevarlo a la tostadora. ¿Eso para qué es? ¿Para orearlo o qué? Para sacarle la cáscara o el tamo. ¿Ah, en serio? ¿No le ves que está volando para ver? Sí, sí la veo, sí. Oiga, estos métodos de producción están buenos. Aquí queda ya limpio el café. Ajá. Ya. Sí, limpiecito. Qué métodos, guau. A ver, agarra el cafecito y miren, mientras lo va soltando, le va echando aire y se van separando las cascaritas. Miren, esta es la definición de producción artesanal, que no es hecho como con máquinas grandes en producción masiva. Aquí es una muestra de que la tecnología eficiente, aunque sea muy vieja, no deja de ser eficiente. A ver, ¿y qué hacemos? ¿Ok? Vamos a tostar aquí el café. Esta tostadora me la quieren comprar porque es automática, trabaja solita. A ver, ¿es el control? Ahí es el control, papá. Muy bien. Ahí se va columpiando solita. Oiga, muy bien, ¿eh? Ya. Un innovador. Ya. Ahora si quieres ver el pájaro carpintero. Claro. Velo, ¿entendrán? Verás cómo va a abrir el maduro. Él es el dañino. Solito, solito. Bien, el pajarito. Viene a por los bananos. Aquí tenemos el jugo de caña fermentando, madurando. Ah, cañón. ¿Por qué burbujea? Cuénteme. Este es el jugo de caña que molimos arriba con el burro. Sí, sí, sí. Ahora tenemos una máquina, molimos en otra parte. Esto es natural. Yo hice, como no tiene ningún apuro, yo corté las cañas más maduras, más aguarapadas. A ver, entonces. Entonces, el jugo de caña que exprimió Pepe el burro. Aquí el señor Adriano juntó 80 litros y lo está poniendo aquí a fermentar. ¿Cuánto tiempo lleva fermentando esto? Nos va a demorar 24 horas el fermento. 24, entonces, 24 horas y esto para que se convierta en alcohol, ¿saben? O sea, para que... Ahora, para destilar tenemos 150 litros de jugo de caña. Estos son 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros. Si le quieres... Esa es su medida que usted desarrolló. Y esta no la vas a conocer solo en Galápagos. Aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150. A ver, entonces, hay que destilar esto. Porque si te tomas esto así... A ver, si te pega y todo, pero seguramente te da diarrea, ¿no? O sea... Está heavy. Entonces, vamos a ver cómo se destila. Cómo se puede hacer bebible esta bebida producida en conjunto por el señor Adriano y el burro Pepe. Esta es agua para enfriar o condensar. Ok. Esta es la que va a condensar esta serpentina. Ok. Ven por acá. Aquí ya tenemos el producto. Ok. A ver, echamos ahí. Sí. Ok. Está de 60 grados de alcohol. ¿60 grados de alcohol? Salió de 70, pero ya va bajando. Ahí está. Ahí nos dice cuántos grados de alcohol tiene. 60 grados de alcohol. 60. Oh, lo borgo. No, pues sí está fuerte. Claro. Un shot de estos sí me tumba. Este es como botarle gasolina. Le voy a botar a la candela y verás que va a arder una llamarada. ¿En serio? Firmar. Échelo, señor Adriano. Ya. Le vamos a botar aquí. Avisarán cuando estén listos todos. A ver, yo estoy listo. Ya. Hágalo. Una, dos y tres. Jolo, borgo. Sí, ¿viste lo que ardió? Sí, lo vi, claro que lo vi. La gasolina. Pero entonces, ¿cómo es que la gente se toma eso? Está súper mortal, ¿no? Es bueno tomarse el trago de mañana, te vas sano. Ya no tienes bichos, nada. Mueve. Te desinfecta todo en tu interior. Se destila ahí y luego ya lo envasa a usted. Claro. A ver, esta es su botella. Síguense cómo, una vez más, Pepe el Burro hace protagonismo, ¿ok? Hace canel y cor de caña. Ok, me gusta. Y, miren, 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 miren. Ahí está. Pepe. Ahí está Pepe el Burro. Es el máximo productor, el Pepe. Es el máximo productor. A ver, amigos, piénsenlo. Pepe el Burro ameniza las reuniones, ¿no? Con el cafecito. Lo endulza, ¿no? Con el azúcar que produce. A la vez que también ameniza una reunión de amigos más como para decirse verdades, ¿no? Pepe el Burro une corazones. Pepe el Burro es vida, es amor. Hay para que miren bien el lente de la cámara. Oh, Lord. Sí, 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 está fuertecito. A ver, miren. Pepe el Burro, un modelo internacional sumamente cotizado. Productor, actor, empresario. A ver, Pepe el Burro, si tuviera Instagram, tendría una descripción así, este también. O sea, en este que se ponen, entrepenur, fitness. Porque también, Pepe el Burro hace fitness. Está todo el día trabajando. Todos deberíamos ser como Pepe el Burro, amigos. Tomemos a Pepe el Burro como ejemplo. Salud. Salud. Vamos a tomarnos esto que prendió fuego cañoncísimo. Aquí, en Ecuador, arriba, abajo, al centro, meneando un poquito. Y adentro. Y adentro. Ay, cabrón. Esto es para los hombres. Ay, cabrón. No manches. No, 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 no. A ver, este es el shot mañanero. Claro. Este es para... Estamos con razón tan, tan felices aquí. A ver, y este otro es el de anís. El anís. El anís. Ala, sí, siento como quema toda bacteria dentro de mí. Claro. Va limpiando el organismo. Ahí puede decir, extiendo el brazo, recojo el codo y adentro todo. Ah, eso me gustó. Eso me gustó. A ver, extiendo el brazo, recojo el codo y adentro todo. No se va a salir de nada, no es cierto, no, no. Vámonos para el carril. Está fuerte. Pepe el burro. Te admiro, te respeto. Pero, ¿qué estás tratando de hacer, amigo? Esto está muy, muy fuerte. Miren, este es el cacao, el chocolate empaquetado y... 100% puro cacao. Una vez más, Pepe el burro. Sí. Haciendo protagonismo. Oigan, y miren, aquí vienen los teléfonos, ¿ok? Si quieren pedir un poco de chocolate de Pepe el burro. Adelante. Está bueno. A ver, esto de verdad, wow, está bien bonito, está bien elegante. Chéquense, el café que nos enseñó Don Adriano, que se produce aquí. Miren cómo lo empaquetan. Está súper fresa. Café Adriano Cabrera. Le faltó el sombrerito. ¿Onta? Y miren, de verdad está bien fresa el empaque, bien bonito. Y esto lo exporta a diferentes partes. O sea, es un producto de exportación. Entonces, Don Adriano aquí, con ayuda de Pepe y, por supuesto, de muchas más personas que ya hoy en día trabajan aquí, produce su café, que repito, miren, esto está súper elegante, súper bonito. Hace su chocolate, hace su licor, hace su panela, su azúcar. Crecen acá bananos, crecen naranjas. Oiga, ¿qué no hace aquí? Hay agua también, ¿no? ¿Sí? Ese es el muy shiny. Este es el más abajo. Ah. Este es el botellado. Ah, ok, este no es agua. Este es... Agua ardiente. Está engañoso, amigos. A ver, chequense esta botellita. Yo pensé que era un agua, dije, ahorita me la zambuto. Y no, es licor de caña. Y, por supuesto, ¿qué creen? Obviamente, Pepe es la estrella. Entonces, Don Adriano, usted llegó hace 50 años a Galápagos. Sí. ¿Cómo fue que llegó aquí? ¿Qué lo trajo hasta estas islas? Cuénteme. Venimos con una idea de buscar otro ambiente de sobrevivir mejor, porque en nuestra provincia se vino una sequía de dos años ya larga y no sabíamos ya qué hacer. Compré el universo y en el universo salía un rótulo diciendo que la motonave Cristóbal Carri sale con destino a las ciudades Galápagos. Entonces, yo le llevé esa mentalidad a mi mujer, le digo, vamos a Galápagos. Ella nos hizo rogar, dice, bueno, vamos. Yo llegué con un sucre. Una finca costaba mil sucres la hectárea. Si era de 40 hectáreas, 40 mil. Y si era de 50 hectáreas, 50 mil sucres. Y yo, dime, ¿qué hacía yo con un sucre? Era medio triste ponerme a pensar. Trabajé tres años de fornalero hasta hacerme de la plata para comprar esta finca que ahora tú nos estás visitando. En primer lugar, te agradezco que hayas venido a visitarnos. ¡Wow! Oiga, pues qué conmovedor, don Adriano. Qué bonita historia, la verdad. Miren, qué bonito don Adriano aquí. Un ejemplo de que no importa si te ves de repente un poquito abajo y un poquito sin esperanzas, siempre se puede salir adelante con ayuda de los queridos, ¿no? Así como él con ayuda de su mujer, ¿no? Con el apoyo de sus seres queridos. Y de Pepe, el burro. Muy bien, don Adriano, muy bien. Gracias por contarnos su historia, por compartirnos y por dejarnos pasar un rato de calidad con usted. Bueno. Qué bonito, qué chulo. A Pepe, el burro le encanta la caña de azúcar. Yum, yum, yum. Y bueno, de esta manera es como llegamos al final de este video. Gracias, Pepe, el burro. Gracias, don Adriano por habernos recibido tan bonito. De verdad, tan chulo. Si llegan a venir a Islas Galápagos, vénganse al trapiche ecológico. Aquí don Adriano los va a recibir bien bonito. Pepe también. Y todo el crew, que de verdad es todo un equipo de personas que trabajan. Y qué bonito que de verdad tengan una empresa fructífera, que a la vez han convertido en una fuente de turismo. Aquí es todo, todo esto es ecoturismo. Es una experiencia preciosa, hermosa. Si llegan a estar por aquí, pasen a saludar y cómprense un alcoholito de ese que quema sabroso. También un cafecito. Como siempre, amigos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pepe. Adiós, don Adriano. Bueno. Y adiós, pinpollo. Adiós. Se come mi playera. Ja, 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 ja.